Luna TV presenta la opinión de Carlos Benoit. Y aislados de personas que intentaron comprar votos. Eso ocurrió en toda la geografía nacional. El delito de compra de votos es algo prácticamente que los dominicanos llevamos en la sangre. Tanto la clase política como la clase votante. Y eso no ha sido sometido y no va a ser sometido. ¿Por qué no va a ser sometido? Porque en este caso la oposición salió airosa. Llevándose prácticamente a la oposición. Partido Revolucionario Moderno PRM. Tiene alrededor del 70% de las alcaldías y las juntas distritales del país. Lo cual era su cometido poder llenar esa cuota. Incluso la cual fue prácticamente arrebozada por encima de las expectativas. No quiero decir que sea lo correcto. Pero quienes han de protestar o habrían de protestar. Lógicamente habría de ser la oposición. Al salir airosa la oposición no van a protestar. Se les va a olvidar que sigue siendo un delito la compra de votos. Pero como no fueron afectados y pudieron enfrentarlo a tiempo. Estoy más que seguro que lo van a dejar así. Decía el viernes en nuestra opinión. Que la Junta Central Electoral desde nuestro humilde punto de vista. Se la iba a jugar a poder montar un evento de elecciones municipales. Exitoso en toda la geografía nacional. Esto lógicamente. Tratando de que los dominicanos. Que la propia justicia. Que ha hecho todo lo posible por no tener que enfrentar dicha situación. Del boicot, del sabotaje a las elecciones municipales. Que debieron tener lugar el 16 de febrero. Y que exitosamente, bueno, pues pudo llevarse a cabo dicho evento electoral. Este pasado fin de semana. 15 de marzo. Domingo 15 de marzo. Dos cosas muy puntuales. Primero. La oposición no puede dormirse en sus laureles. Si quieren tener un buen desenvolvimiento en las elecciones presidenciales. Y las elecciones que tienen que ver con lo congresual. Senadores y diputados. El triunfalismo es algo que puede convertirse precisamente en la trampa. Que a la oposición, bueno, pues no le permita tener un desenvolvimiento tan exitoso. Como el que realmente tuvieron el pasado fin de semana. El PRM es el verdadero ganador. Pero hay algo que tenemos que tener. Y que ellos como partido, como fuerza política, deben tener muy claro. Los liderazgos locales funcionaron. Donde la gente no quería a alguien de la oposición, no ganó la oposición. Donde decidieron cambiar a alguien de la oposición, cambiaron a alguien de la oposición. Donde debió quedarse, se quedó. Y donde no dejaron pasar al oficialismo o prefirieron cambiar al oficialismo, funcionó. Así que el PRM como partido no puede abrogarse de manera absoluta la gran victoria que como fuerza han tenido justamente en las elecciones municipales. No se pueden dormir en los laureles porque los liderazgos locales fue lo que realmente funcionó. Aparte del odio que el pueblo dominicano ha cogido al partido de la liberación dominicana. Que ha tenido que cargar con culpas que posiblemente hasta no sean de ellos. Eso por un lado. Aprendimos definitivamente los dominicanos. Aprendimos y demostramos que si sabemos sacar a un partido del medio. Y que no importa que tanto se invierta desde el poder. La República Dominicana demostró civismo. Lo hizo de manera democrática. Aunque la abstención sea por encima de un 62%. Quizás más. Eso por un lado. En la otra esquina del RIN, para decirlo en términos deportivos de boxeo. La Junta Central Electoral se la jugó para que se olviden de todo lo acontecido previamente. Lograron montar un evento exitoso con pocos incidentes. Y que realmente quedó demostrado que la Junta sí podía hacerlo. Pero esto es un gancho para el pleno de la Junta Central Electoral y para todo su personal. Había dicho cuando se le pedía voto manual en octubre el doctor Castaños Guzmán. Que se iban a durar más de dos meses si el voto era manual. Doctor Castaños, se demostró que usted es un embustero. Que usted es un mentiroso. Pasaron menos de 24 horas para que República Dominicana haya podido con el mismo personal contar todos los votos del sistema manual. Como ocurrió con la revisión y el reconteo de las primarias del Partido de la Liberación Dominicana. Usted es un mentiroso. Usted es un embustero. ¿Sí pueden contarse los votos en menos de 24 horas cuando usted decía que se tardarían dos meses? O sea que sí se pueden montar las elecciones presidenciales y las elecciones congresuales del 17 de mayo. En base al cómodo tradicional y sin complicaciones voto manual. ¿Usted pudo hacerlo? ¿Pudo el voto manual mucho más que toda la tecnología del voto automatizado, doctor Castaños Guzmán? ¿Con qué le va a salir usted al pueblo ahora? No supuestamente que no se podía. Se pudo, se logró y se hizo de manera exitosa y casi nadie ha tenido ningún motivo para quejarse. La gente a veces en la celebración se olvida de que usted ha mentido, pero nosotros no. A ustedes amables televidentes, como de costumbre, les invito a buscar nuestros canales en YouTube, los cuales se encuentran bajo los nombres Luna TV Canal 53 y Luna TV en vivo. No olviden suscribirse a los mismos y por favor marcar la campanita para de esa manera poder recibir notificaciones de cada nueva publicación o cada nueva emisión. Desde aquí, mi deseo es que Dios les acompañe, donde quiera que estén y a donde vayan. Amigos y amigas, hasta siempre. Luna TV presentó la opinión de Carlos Benoit. Hasta la próxima.